Pequeño de pies desnudos Piel quemada por el sol Con bongo, maraca y cuiro Remedando al cantador A los diez años cumplidos Ya conoces el rigor De lo que es vivir sin nido A costa de tu pregón Adelante, adelante Que el vuelo has de levantar Aquel que nace volando No sabe lo que es rodar Música Eres parte del paisaje Y tu pregón se acrisola Con el vaivén de la mar Y el resonar de las olas Aunque se alegre tu canto Suena tu voz al lamento Y el mar parece callar Tu protesta al sufrimiento Adelante, adelante Que el vuelo has de levantar Aquel que nace volando No sabe lo que es rodar Que el vuelo has de levantar Música Gracias por ver el video.